Como un nuevo día Llegaste a mi vida Y con tu presencia mi vida cambió Renuncié a mí mismo Por estar contigo Siguiendo el camino de tu corazón Construimos juntos un sueño indeleble Y el matiz del cielo con nuestra ilusión Pero de repente Y sin previo aviso El destino quiso Jugar con los dos Te propongo volver a intentarlo Despertar aquel sueño de ayer No quedarnos los dos en la nada Si total ya no hay más que perder Merecemos amarlo siquiera Por última vez Te propongo volver a intentarlo Si de mí algo queda en tu pie en él Y tenderle una trampa al destino Y sin miedo burlarnos de él Y del tiempo recobrar Nuestro amor otra vez Yo te propongo mi amor En pensar de nuevo Merecemos amarlo siquiera Por última vez Por última vez Te propongo volver a intentarlo Si de mí algo queda en tu pie en él Y tenderle una trampa al destino Y sin miedo burlarnos de él Y del tiempo recobrar Nuestro amor otra vez Nuestro amor otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!